La filosofía en su tradición y en sus manifestaciones contemporáneas ofrece robustas estrategias argumentativas y analíticas para cuestionar prejuicios, presupuestos sedimentados que no hemos interrogado suficientemente, pero también con su creatividad conceptual permite interpretar de otro modo la realidad, escrutar relaciones que no habíamos considerado, hacerse preguntas que no habíamos pensado y asimismo tiene una sensibilidad para poder escarbar en articulaciones de sentido que componen la realidad y que merecen ser consideradas en toda su complejidad. Vivimos un momento de crisis, para todos es evidente, es un momento que exige muchas reconsideraciones, interrogarnos, pensarnos de otro modo. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que necesitamos un cambio, porque estamos destruyendo el planeta. Creo que la filosofía ofrece múltiples maneras para enfrentarnos a esta situación por su sensibilidad, por lo acontecimental, por lo inédito, por lo que no ha sido y también por sus recursos conceptuales y analíticos para pensar las relaciones con los otros, las relaciones con el ambiente, con la naturaleza, con las tecnologías, con la ciencia, para pensar lo ético y lo político, que merecen ser repensados más que nunca hoy. Gracias por ver el video.